¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! Estamos festejando la noche de Nochebuena que aunque estamos como estamos con el tema este que tenemos entre manos, pero nos hemos podido juntar ¡Feliz Navidad a todos los que nos veáis! ¡Y un próspero año nuevo! ¡Por vosotros! Y el vino, el vino lo da la felicidad, pero hace hablar a la gente Y ahora vamos a cantar una canción Vamos a brindar primero, venga Te brinda con mi café ¡Toma! ¡José! ¡No seas mío! ¡José! ¡Gordon! ¡Está la mi copa vacía, leche! ¡Que no lleva nada! ¡Vaya un brindis! ¡Vaya un brindis! ¡Vamos a ver! ¡Vaya un brindis! 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 Y él no lo ha podido hacer, ¿no ves tú? ¡Ay, qué cara! ¡Vale! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Feliz Navidad! ¡Venga! ¡Tres, dos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡A ride away to a Merry Christmas! ¡A ride away to a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!